Yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas, mis ovejas oyen mi voz. Del redil yo soy la puerta, llevo al hombre a una descarriada, tiene una patita quebrada. Mis ovejas son mis ovejas y yo doy la vida por ellas, mis ovejas son mis ovejas y yo doy la vida por ellas. Yo fui la oveja perdida, que cansada de sufrir, encontré al buen pastor y cargada me trajo aquí. Llevo al hombre a una descarriada, tiene una patita quebrada. Mis ovejas son mis ovejas y yo doy la vida por ellas. Mis ovejas son mis ovejas y yo doy la vida por ellas. Ahora que estoy aquí no tengo temor al lobo, porque sé que el buen pastor me guarda como un tesoro. Llevo al hombre a una descarriada, tiene una patita quebrada. Mis ovejas son mis ovejas y yo doy la vida por ellas. Mis ovejas son mis ovejas y yo doy la vida por ellas.